El mensaje de Donald Trump sobre el juicio político es la mayor farsa de la historia política estadounidense. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario de noticias. El mandatario respondió a los demócratas a través de un video en el que compartió en sus redes sociales. Están tratando de detenerme porque yo estoy luchando por ustedes, afirmó Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje el sábado a través de su cuenta de Twitter en el que respondió al proceso de impeachment iniciado por los demócratas en el Congreso. Están tratando de detenerme porque yo estoy luchando por ustedes y nunca dejaré que suceda eso, dice el mandatario en un video grabado en los jardines de la Casa Blanca. Además cargó tintas contra los demócratas, mayoría en la Cámara Baja, que anunciaron el pasado martes el inicio de una investigación de juicio político contra el gobernante por traicionar, entre otras cosas la seguridad nacional, quieren quitarles las armas, quieren quitarte tu servicio de salud, quieren quitarte tu voto, quieren quitarte tu libertad, quieren quitarte a tus jueces, quieren quitarte todo. El video no fue el único mensaje de Trump, quien a lo largo del día sábado se dedicó a compartir varios tweets en los que denunció acoso contra el presidente y repitió su consigna de hacer grande a Estados Unidos. Más temprano se había referido a los libros del Partido Demócrata Harold Nieder, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Adnan Schnieff, líder del Comité de Inteligencia, así como a la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que hacen parte de la brigada de squad, reconocida por ser críticas al gobierno actual. Se imaginan si estos despiadados demócratas sin iniciativa, como Nieder, Schnieff o Alexandria Ocasio-Cortez, más tres y muchos más, tuvieran un partido republicano que le hubiera hecho a en su momento el presidente Barack Obama lo que están haciendo me a mí sin iniciativa, o bueno, tal vez la próxima vez disparó Trump. El gobernante que esta semana se reunió con su colega de Ucrania, Vladimir Zelensky, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, optó por mantenerse distante este sábado en la Cámara y dedicarse a jugar golf junto al senador republicano, Lindsey Graham. Y los consagrados golpistas, Gary Player y Anika Sorstam. Sin embargo, los medios siguen manteniendo en la palestra la tormenta política que vive Washington a raíz de la conversación telefónica sostenida por ambos líderes el pasado 25 de julio. La transcripción de la llamada, difundida el miércoles por la Casa Blanca, evidenció que el gobernante pidió un favor a Kieff que investigara a Biden, quien se ha sumado a la quiniela de líderes demócratas que aspiran a la candidatura de ese partido de cara a las elecciones 2020. Me gustaría que nos hiciese un favor, porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho de ello. Me gustaría que el fiscal general, William Barr, le llame a usted o a uno de su equipo y me gustaría llegar al fondo de ello, señaló el mandatario en el diálogo. Se está hablando mucho del hijo de Biden y que Biden detuvo la acusación y mucha gente quiere saber de eso, así que cualquier cosa que pudiera hacer con el fiscal general sería maravilloso. Biden fue por ahí alardeando que frenó la acusación, así que si puede mirarlo, agregó Trump. Biden anunció el pasado 25 de abril su postulación a la candidatura demócrata como favorito en las encuestas. Trump buscará su reelección el próximo año y le dio entonces el tuit de bienvenida que decía, Bienvenido a la contienda. Desde entonces, la elección era el tema común entre Biden y Trump, pero fue hasta ahora la inadvertida conversación la que transformó. Por cuenta de una queja formal presentada el pasado 12 de agosto por un miembro de inteligencia de Estados Unidos en el germen de la investigación que tiene como pieza clave a un presunto espía de la CIA. Según la queja develada por el Comité de Inteligencia a la Cámara Baja, el espía se quejaba de que el presidente de Estados Unidos está usando el poder de su cargo para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020 y su denuncia no cayó en saco roto, pues la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el martes la investigación contra Trump, la cual ya hay varios comités de la Cámara Baja han solicitado documentos al secretario de Estado Mike Pompeo y han citado a declarar a varios funcionarios a su oficina. Impachment a Trump, quien escucha las conversaciones telefónicas del presidente de Estados Unidos, la queja de un informante asegurando que las grabaciones de una llamada telefónica entre Trump se manejó de forma inusualmente hermética, puso el relieve cómo se monitorean las llamadas y también cómo se pueden ocultar. El funcionario, por ahora anónimo, de la inteligencia estadounidense, afirmó que la transcripción de la famosa conversación entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Zelensky, se mantuvo en un espacio electrónico secreto, no por razones de seguridad nacional, sino con fines políticos. La transcripción oficial de la llamada, según la denuncia, fue clasificada como secreta y después como altamente secreta, lo cual aseguró que sólo aquellos que tienen autorizaciones más altas pudieran leerla. Eso era una señal de alerta, dijo el denunciante, porque demostraba que los funcionarios de la Casa Blanca no sólo eran conscientes de la naturaleza políticamente sensible de la llamada, sino que trataron de ocultar esa información a miembros del gobierno estadounidense. Los críticos de Trump dicen que la llamada fue un intento de convencer al líder de Ucrania a que investigara su rival, el vicepresidente Joe Biden, para promover los propios objetivos políticos y ser reelegidos. También creen que los asesores de la Casa Blanca trataron de cubrirlo. El presidente Trump y su equipo niegan las acusaciones y dicen que no hubo nada diferente en cuanto al manejo de la transcripción de la llamada telefónica o donde se almacenó electrónicamente. Pero, ¿cuál es la práctica habitual en este tipo de casos? ¿Quién escuchaba las llamadas? Tradicionalmente, los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, NSC por sus siglas en inglés, Estados Unidos, dan instrucciones al presidente antes de hacer una llamada con un líder extranjero. Luego, se sientan en la oficina o al con el presidente mientras él habla por teléfono con el mandatario extranjero. Al menos dos miembros de la NSC suelen estar presentes, según el diario estadounidense USA Today. También hay agentes sentados en la sala de seguridad en otras partes de la Casa Blanca escuchando la llamada al presidente y tomando nota a las que se conoce como memorándum de conversación telefónica. como muchas otras cosas en Washington tienen una abreviatura Memo Mencon. Las llamadas del presidente con líderes extranjeros también son transcritas en computadora. Después, según explica el exfuncionario de la Casa Blanca, las personas que toman notas a mano comparan sus impresiones con la versión electrónica de la llamada. Las notas de los agentes y las transcripciones computarizadas se juntan en un solo documento es posible que esta transcripción no sea perfecta pero aseguran que se elabora con tanto cuidado como el tiempo y los recursos lo permitan. En el caso de las llamadas del presidente Zelensky, según la queja del informante, una docena de personas escucharon la conversación. Desde que Trump se unió como presidente, las reuniones previas a las llamadas telefónicas se organizan de manera apresurada y por personas con diferentes niveles de experiencia. Según el exfuncionario de la NSC quien dice que a veces se les pidió que escucharan las conversaciones telefónicas en el último minuto. ¿Cómo se clasifica la transcripción como secreta o de alto secreto? Los funcionarios que trabajan como secretarios ejecutivos de la NSC deciden el nivel de clasificación para la transcripción de una llamada, según explica exfuncionarios de la Casa Blanca. Si la transcripción contiene información que podría ser de alto peligro para la seguridad nacional o la vida de individuos, se clasifica como top secret de alto secreto y se almacena en un lugar protegido. Andrew Miller del proyecto sobre la democracia en Oriente Medio supervisó a Egipto para el NSC durante el gobierno de Barack Obama y se familiarizó con el proceso de clasificación. Miller dijo que entiende por qué algunas transcripciones deben considerarse de alto secreto, pero dice que no hubo nada en la llamada de Trump y Zelensky que hubiera elevado ese nivel. No veo qué justificó que fuera clasificada de alto secreto, dijo Miller. tuvo que hacerse por razones políticas. Hasta aquí llega nuestro diario informativo del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado, suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir noticias de un tema específico, por favor, háznoslo llegar a través de la caja de comentarios y si tienes alguna propuesta para mejorar el contenido de nuestro canal, te agradeceremos mucho de que nos haga llegar para seguir mejorando el contenido. Nos vemos en el siguiente diario informativo. Saludos.